¡Hola! ¿Cómo andan? Yo acá estoy, disfrutando un poquito del paisaje. Por favor, no se olviden y ayúdenme a ponerle nombre a mis dos nuevos amigos. Los que lo hagan son regrosos. Y avísenle a sus amigos para que también entren en la página de Piedra Silvestre y elijan la opción que más les guste. ¡Gracias!